gracias compañeros bueno seguimos nosotros aquí en lo que es el puente de huascarán fuente que divide lo que es la frontera de honduras con el salvador donde todavía se encuentra un gran grupo de hermanos retenidos aquí verdad es debido pues que no le han le han negado ahorita lo que es el ingreso a la hermana república de salvador vamos a dialogar acá con las personas verdad que de qué lugar viene usted mamá de allá del lado de san marco en el madrial el madrial fuente nos vemos que se encuentra con los dos niños y todavía no ingresar todavía no desde las nueve de la mañana estamos aquí y nosotros queremos seguir esperando hasta que le abran las puertas seguimos esperando con quiénes se va usted para la parma con todos los de la caravana y vemos también pues de que está cayendo una una brisa aquí en este sector donde también déjenme decirles compañeros que otro grupo de personas se encuentra tomado lo que es el puente que están utilizando pues en los salvadoreños para poder ingresar al territorio hondureño donde pues en este momento se encuentra lo que es tomado por otro grupo que nos vamos a trasladar hacia ese sector usted de donde viene caballero venga papá venga venga pero de donde viene usted del triunfo del triunfo chaluteca ¿qué le quiere decir a sus familiares? no que me apoyen pues ahorita que me tienen pues cada vez que no va para ir pues y cada vez que en ese camino se sufre pues va solo no voy a ir con unas primas y unos conocidos de allá vamos a estar a la espera vamos a estar aquí con esta persona verdad hasta que le den la oportunidad de cruzar para para seguir su camino hacia los estados unidos vamos a a trasladarnos hacia otro sector para verificar lo que es la toma de puente que ellos tienen en este sector de aquí de 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 huasco rán sea cercanía de lo que es la frontera del amatillo con la frontera del salvador compañeros retornamos a estudios principales de hable como habla televisión digital desde el departamento de chaluteca y de bayernes informó